Toma número 3 Toma número 87 3, 2, 1 Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quién es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme De detalles y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la vía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes 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 Y eso ya lo sabes